Buenos días señores, día 2 en San Carlos, Sonora Estamos de nuevo aquí con el capitán Peca Almada, que ya anda sobre la carnada Eso es todo, hoy nos acompaña Alberto Antiveros, buen amigo de Guaymas Y su hermano Carlos, que andábamos señores Segundo día, anoche el viento estuvo bueno, bueno Esta salida estuvo a punto de ser cancelada, pero parece que se cambió un poquito Entonces, con un poquito de suerte vamos a poder pescar algo, no prometo nada Espero que no me vean tirando el desayuno, vamos a darle señores Primero del día, ¿cómo se siente Fernando? No sé, es Fernando, pero creo que sí es Fernando Ok, ok, bueno, bueno, vamos empezando No nos quisieron pelear la carnada viva, entonces Dijo Fernando, vamos a buscarlos con los jigs y aquí andamos, aquí andamos Prende el primero Tiene que subirlo capitán El primero, un corralito como unos, ¿qué? ¿3 kilos? Unos 3 kilos Está muy chico, vamos a librarlo, vamos a librarlo Para el agua Eso Pero allá andan, allá andan, aquí va a ser, aquí va a ser Déjame nomás, yo tengo que organizar mis cámaras ¿Pegaste? Eso, eso Alberto Alberto, trae uno Ahí está, primer jurel Bueno, segundo jurel a bordo Alberto Antivero, señores Ya un corralito como de unos 4 kilos ¿Cómo que onda? ¿Cómo ojalá? Bien, bien Bien, bien, ahí vamos, ahí vamos, nos encontramos Ahí trae otro Fernando Ahí trae otro Fernando ¡Uh! ¡Falto yo, falto yo! Pues esperemos a ver si llegas grande ahorita Pero por lo pronto es muy divertido estar acá Exactamente Carlos, déjalo hundirse Nomás tráetelo así enredando con la caña apuntada hacia el agua Nomás enreda lo reje y se te va a pegar Este capitán dando instrucciones mientras pelea pescados ¡Oh, chingazo! ¿Qué es eso? Un fortune jack Bueno, para que veas otra especie A ver, ¿esos qué son? Es un fortune jack De la misma familia de las cereolas Este no crece tan grande Sí, crece más grande que esto Tal vez el más grande que he visto aquí Unos 6 kilos Ok, ok A ver, empezamos a ver al lado para que vea el color Ok, son como lilitas Sí, rosaditos Mucha gente los confunde con colorado Ok, con amberjack chiquitos Ok, bueno, va al agua, va al agua Vamos, vamos Y aquí encontramos actividad, señores ¡Quiero yo algo! ¡Pesca! Esto es bonito parece ¡Pesca, señores! ¡Préndeme la cámara que hay de arriba! ¡Pical el botón ahí porfa, Carlos! ¡Ah, chingón! Sí, bien arriba, hue, bien arriba ¡Vamos! Ahí está ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!